Vamos a charlar un poco en torno al concepto, al enfoque de la interdependencia compleja, pero cómo este concepto puede ser visualizado, puede ser estudiado y analizado desde un caso empírico, desde la realidad. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de la interdependencia compleja y cómo funciona esta en relación a la inserción china en el mercado internacional. Particularmente el caso de la relación con nuestra región, con América Latina. Recordemos, para refrescar un poco la memoria, que interdependencia compleja era un enfoque desarrollado por dos referentes de las relaciones internacionales, como son Robert Keohane y Joseph Knight. En particular, vamos a estudiar a la República Popular China, vamos a realizar una contextualización de su proceso de internacionalización, sobre todo desde el viraje propuesto por Deng Xiaoping, y en particular el caso de estudio de análisis va a ser su relación con América Latina, observado este análisis desde el enfoque de la interdependencia compleja, es la propuesta por lo menos de Gomi. A ver, la interdependencia compleja, para recordar un poco, era algo entendido como una dependencia mutua, desarrollado por Keohane y por Naim, donde vamos a tratar de analizar los procesos de interdependencia que se dan, sobre todo en el mundo actual, entendiendo siempre la idea de que la interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores de diferentes países. Es decir que, nos permitimos formular un concepto analítico intermedio, eso es la interdependencia compleja, entre ese estado extremo de pesimismo, de estado de guerra, y el extremo optimismo de una sociedad encaminada hacia el bien común a través de la cooperación, como proponen el liberalismo. Hay un autor interesante, como Richard Cooper, quien definió a la interdependencia, pero desde el concepto, desde la dimensión de la interdependencia económica. Él decía que esto connota una especie de dependencia recíproca entre dos o más países o entre dos grupos de países, a diferencia de la situación de dependencia en la cual una de las partes sufre la influencia de la otra, pero no ejerce ninguna influencia sobre esta última. En la actualidad podemos decir que los estados han visto la posibilidad de alcanzar mejores resultados mediante acciones multilaterales conjuntas. ¿Por qué? Porque ya que cada uno de los estados soberanos en sus decisiones y ante el derecho internacional son claramente reconocidos como actores jurídicamente igualitarios y por lo tanto pueden establecer convenios o pueden establecer acuerdos. El caso de estudio que les propongo es el de China y por lo anterior que les acabo de nombrar la teoría de la dependencia nos va a servir, en definitiva, de apoyo para el estudio de la inserción de este gigante asiático en la economía capitalista mundial, haciéndolo claramente un actor relevante del proceso globalizador en que los actores claramente ya no están aislados unos de otros y se encuentran interrelacionados por relaciones económicas que poco a poco han ido abarcando otras esferas como puede ser lo social o lo cultural. Desde el punto de vista entonces de la interdependencia las relaciones están basadas en el reconocimiento mutuo de una dependencia hacia otro estado. Y vamos a charlar un poco entonces en torno a la República Popular China y su inserción en el mercado mundial. Claramente la reforma del modelo de desarrollo de China ha sido objeto de la atención internacional, ¿no? Su inserción al mercado mundial se enmarca dentro del proceso de globalización y liberalización de los mercados que se ha ido intensificando en la última década. En diciembre de 1978 se tomó la decisión histórica de reforma y de apertura abriendo un nuevo periodo de modernización de China. Y durante las décadas de los 80 y la década de los 90 con la profundización de esas reformas y la apertura, China siguió explorando teorías económicas y modelos de desarrollo económico que se adaptaran de mejor manera a la realidad de su país y a las condiciones reales de desarrollo ya puestas en la práctica dentro del sistema internacional. Claramente con Deng Xiaoping podría decirse que China manejó un bajo perfil dentro de sus relaciones en la política exterior. Pero a partir del ascenso al poder de Hu Xientang y gracias a los éxitos cada vez más relevantes en lo económico, muchos sectores de la política, de la academia, de intelectuales empezaron a reclamar un papel más activo de China en los asuntos internacionales, dirigiendo sucesivamente la dirección colectiva central de los dirigentes chinos que han ido persistiendo en una política de reforma y una política de apertura externa ya iniciada por el propio Deng Xiaoping y que logró propiciar en China una estabilidad política, una economía creciente y una clara diplomacia activa. Y bajo la dirección de Xi Jinping esto se ha ido intensificando aún más. Es decir que la prioridad de la política exterior china en la actualidad se puede decir que tiene una prioridad con dos líneas claramente establecidas. Una prioridad que es la promoción integral de una franja y una ruta, las cuales van a empujar a la resurrección de Euroasia, por un lado, primera línea, y las segundas líneas que son la paz y el desarrollo de la región y de su propio país. Ahora, si lo que nos interesa desde una visión de la interdependencia, por algo que utilizamos en este caso de estudio a este enfoque, es China y su relación con América Latina. Y dentro del marco de la cooperación sur-sur, surge entre China y América Latina relaciones económicas sumamente diferentes y por lo demás importante en relación a su impacto y a la dinámica internacional e histórica global. Y la razón de utilizar, como señala aquí la filmina, la interdependencia compleja, como una teoría que nos va a permitir entender la relación de China con América Latina. Esto radica en que la relación que se mantiene no es una relación interestatal pura, pues está compuesta de varios actores estatales y no estatales, pues la naturaleza de las distintas interconexiones a nivel internacional se producen entre actores de diversa índole. Si bien uno tiene que reconocer que los estados siguen siendo los principales impulsores de la misma, especialmente importante es el papel China que le ha ido otorgando a los organismos internacionales, a diferentes mecanismos de integración regional en relación a nuestra región, a centros culturales chinos que se han instalado en nuestra región. Entonces se observa que la interdependencia rara vez es simétrica, por lo que sus preceptos se adecúan a la realidad que se presenta entre China y América Latina, que en relación a nuestra región es muy diversa en sí misma. Entonces tenemos que China está dispuesta a ofrecer mejores términos en diversas áreas de negociación y de financiamientos que los mecanismos tradicionales que ha tenido la región, Estados Unidos, el FMI, el Banco Mundial, lo que progresivamente ha venido propiciando una cooperación mayor de China en la región. Es interesante, por ejemplo, en la reunión del foro China-CELAC en enero del 2015 como un ejemplo de eso. A ver, es importante entender que hoy China es el segundo socio comercial más grande de América Latina y la suma total del intercambio comercial ya representa más del 6.2% del valor del comercio exterior de China. Una cuestión que hay que tener en cuenta para explicarles un poco por qué estamos tomando este ejemplo. A ver, ¿cuáles son los principales productos de intercambio en esta relación comercial entre China y América Latina? En relación a la importación de China nos vamos a encontrar con partes de computadoras, autopartes, plásticos, componentes de circuito integral, aceite, soja, acero, cobre, minerales de hierro, etcétera, etcétera. En cuanto a la exportación de China vamos a tener farmacéuticos, neumáticos, carbón, electrodomésticos, motos, productos de viajes, textiles, zapatos y juguetes. A ver, si bien se ha multiplicado la canasta exportadora de bienes en unos 22 veces, ésta sigue concentrándose todavía en cinco productos como son la soja, el cobre, el cobre refinado, el hierro e hidrocarburos. En tanto que las inversiones chinas se realizan principalmente en la Argentina, Brasil, Venezuela y Ecuador. Cifras oficiales indican que China ya es el primero o el segundo destino de las exportaciones para varios de los países de nuestra región y es uno de los tres primeros proveedores de importaciones para casi todos los países de América Latina. Es decir que la presencia de China en mescanismos, no solo en relación a lo comercial, también es muy importante en los mecanismos de cooperación regional latinoamericanos porque China participa en mecanismos de consultas con el Grupo Río, con el Mercosur, con la CAM, con el CARICOM también participa como observador del Banco Interamericano de Desarrollo, de la LADY, de la propia OEA, de la Alianza del Pacífico, participa como miembro del Banco Americano de Desarrollo y del Banco Caribeño de Desarrollo. Es decir que del interés chino podemos decir que centra su atención en tres aspectos principales, económico, comercial, político y claramente estratégico. Está interesado principalmente por un lado en obtener recursos y por el otro en abrir nuevo, generar nuevos mercados para sus productos de alta tecnología, ya no solamente de manufacturas. Eso es un buen caso para analizar cómo entender esta relación a partir del enfoque de la interdependencia compleja. Claramente el mundo de hoy se encuentra en un proceso histórico de grandes desarrollos, de transformaciones y también de reajustes, y el cual se ha caracterizado por el acelerado desarrollo de los grandes países emergentes y el constante aumento de las fuerzas regionales de los numerosos países en vía de desarrollo, siendo por igual importante integrantes del mundo en desarrollo, China y América Latina tienen por delante las mismas tareas, comparten amplios intereses en común en lo que respecta a la consecución de nuestros propios desarrollos sostenibles, a la promoción de la multipolarización del sistema internacional y al enfrentamiento de un conjunto de desafíos claramente de carácter global. Entendiendo entonces, y creemos desde este análisis, que la interdependencia compleja dentro del marco de los enfoques, dentro del marco de las teorías de las relaciones internacionales, explica muy bien en esta relación la ausencia del uso de la fuerza dura, la ausencia de la falta de jerarquía en los asuntos a tratar y la presencia clara de múltiples canales de contactos entre las sociedades. Así que vemos que es el enfoque, en este caso, de las relaciones internacionales que nos permiten explicar y acentuar la importancia, no solo de los actores estatales, sino también de los actores no gubernamentales en las relaciones internacionales. Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación económica, en el cual pueden realizarse acciones de cooperación entre distintos actores, entre distintos niveles jerárquicos, que nos permiten un poco entender la relación que hay entre un caso empírico con una teoría o un enfoque particular de las relaciones internacionales. Gracias. 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 Gracias.